Artillery, je, el Dalmation Artillery, je, el Dalmation Artillery, je, el Dalmation Artillery, je, el Dalmation Y te quiero, te quiero de cuerpo entero Nena no te pongas triste, deja de llorar porque ya se fue Mira que la vida es corta y pronto se acaba y total yo estoy aquí pa' usted Nena no te pongas triste, deja de llorar porque ya se fue Mira que la vida es corta y pronto se acaba y total yo estoy aquí pa' usted Let's play, que aquí quiero jugar un juego sexual contigo Hagamos lo que sea pero let's play, let's play Que aquí quiero jugar un juego sexual contigo Hagamos lo que sea pero let's play Hey yo, este es el Ñejo con Nelly, es la arma secreta de Secret Weapon, Tiny Hey yo, no sabía que no era ninguna ciencia que si tomabas esas decisiones Iba a sufrir las consecuencias Y estas son las consecuencias papi, tranquilo Vete y aplica Están buscando para después de decir Me cuida Y Marniga Marniga T 엔Están No 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 Gracias.